Vamos a Chincha cuatro días, vamos a estar solos con nosotros mismos. Va a haber un tema ahí grupal también, de un trabajo grupal que va a ir directamente a la mente y hay deudas que tenemos, ¿no? Tenemos todavía una deuda de juego que nosotros todos somos conscientes. Pero me pongo a pensar, si hemos estado en segundo lugar tanto tiempo y todavía no hemos dado todo, yo creo que cuando eso suceda, que debe ser esta segunda parte, se va a haber una alianza que todo el mundo quiere. Sabemos que no terminamos de conformar y eso nace de nosotros mismos, que lo sabemos. No necesitamos que nadie nos diga que todavía existe una pequeña insatisfacción, ¿no? Pero los puntos hacen que sigamos alentados, ¿no? De que si todavía no estamos en el mejor nivel, cuando estemos vamos a tomar la punta y no la vamos a soltar. De eso se trata. De eso se trata.